Ah, las coordinaciones, o sea, la, 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 la. Todo costuvo porque las cadenas, los tatuajes, esos son un accesorio. 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 De reggaetonero. Sí, de reggaetonero. Así que les doy un 9. Ok. Gracias, gracias. Ok. Entonces, bueno, ahí vamos a conocer más adelante la puntuación total. Y vamos a ver cómo la vio Emily. Va que sí, el siguiente va. Sí. Ok. Debo ir a la fotografía, que es una cortina. Hace que se me olvide. A la doble, pero lo estoy terminando. Les doy de beso. Bueno, me pareció muy, más o menos. Ajá. Estaba esperando un... Poquito más. Estaba esperando un poquito más. Así como venían los dos bien coordinados, bien combinados de colores y vestuario. Ajá, esperé, esperé como que, como que si estuviera viendo un video musical de Daddy Yankee o alguien, algo, ¿verdad? Pero solo me dieron de la, ay, no sé qué. ¡De la buena! De, de, de King Flip. ¡Ja, ja, ja, ja! Expectativa o un video de Daddy Yankee. Realidad o un video de King Flip. Ajá. Este, de vestuario les doy el 7. Ah, porque algo muy importante. Sí, los accesorios y todo es muy bueno. O sea, claro, sí me gustó mucho. Pero algo importante también que se tiene que recordar, especialmente si es una competencia. Así se dice, ¿verdad? Sí, competencia, competición. ¡Sí, va bien! ¡Profesional! Este, se tiene que asegurar que el vestuario que estén usando es algo cómodo, que sí se puede bailar. Porque estaba viendo que a Daisy se le quebró la cadena, a los dos se le cayeron la gorra y los lentes. Y pues, la verdad, eso como que me distraía un poquito del baile, porque se estaban parando encima de las cadenas y de las... Y de los lentes que estaban tirados ahí. Pero estaba bonito, o sea, sí me gustó el vestuario. Este, de coordinación y todo eso, les doy el 7, porque sí vi igual a Pei y a Wendy, como que sí se chocaron varias veces, pero lo hicieron bien. Este, sí, sí hubo un poquito más de comunicación que Wendy y Pei. Gracias, gracias. Sí, gracias. De actitud, de actitud, tres días, nueve, porque sí se veían muy felices todo el tiempo, como que se estaban divirtiendo y eso. Lo que para ti es el amor, no es el que estaban divirtiendo. Ahí es porque decía, hay química. Química, alguien se estaba aprovechando de alguien, ¿verdad? Ah, aterna o chino. Miren, miren. Ah, la Carmen está rezongando por allá. ¿Será que la Carmen? La Katy le hace a la Carmen así y la Carmen a la Katy. Ajá, qué abajos. ¿Le compran para la niña? Ah, ok, vaya, ajá. Este, de creatividad, les di un siete, porque sí me gustó mucho los pasos que hicieron en el piso, pero luego pasó lo de las cargadas y todo, y sentí como que, en intentar de recuperar lo que no hicieron bien, como que querían impresionar con las cargadas, y con así todo lo del piso. Pero siento como que no se, como que, como que, it wasn't executed correctly, ¿cómo se dice? Como que no lo... No entenderé eso. Executed correctly. It wasn't executed well. Ah, que no lo hicieron del todo bien. No lo, no lo, no lo, eh... Yo pensé que había dicho que era incarpada. No lo ejecutaron como lo pensaron. Sí, exacto, exacto. Ah, pero... Como dijo, como decía la Johanna, yo lo pienso, pero no me sale, decía la Johanna. Exacto, como que lo pensaron, pero no le salió. Pero sí me gustó mucho el esfuerzo que hicieron. Gracias. Y felicidades, y muy bien hechos. Gracias. Ok. Vamos a ver, Jocelyn, ¿qué dice? Yo sinceramente esperaba más de ustedes. Siento que les faltó un poquito como de más entusiasmo, de interactuar más con el público. Solamente se centraban como en ustedes. Y les faltó un poquito más de energía. Recuerden que... ¡Qué pase! 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 ¡Dios mío bendito! Ya emocionó al ángel, es tu prima. ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Gracias! 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 ¡Le doy el 10! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Dios! ¡Está bien! ¡Que no te ataquen los deseos, carnales! ¿Sabes qué significa eso, diablo? ¿Sabes qué significa eso? Está corto, te cansaste en la corridita Vaya, Jocelyn Ahorita Como la chiquimba Como la chiquimba Vale, vamos a dar respiración Espera, respire, tome agüita Tome agüita, tome agüita Vamos a ver ¿Qué le pareció un movimiento, Lipe? Dios mío, viejo Hasta se fue a tirar usted ahí, va Juan, Juan, Juan Estabas de virri hondo Hasta dejar a tu pareja ahí Cama, también mi prima Pero ya en este momento no es mi prima Yo no voltea a ver Vos fiel, va Tienes ahí a la case de la palca de Bolívar Cama, es hombre, obviamente iba a verla No, el sapo quería voltear a ver La case de estos pueblos Ya está mi familia, no podía No podía, el pobre Chugar, usted sí Disfrutó también ahí, va Todo lo llevo aquí y aquí Paterra, usted tenía la suya ahí Pero está con la boca abierta O sea, ¿lo viste, pa, chiquilín? ¿Lo viste, pa? Es que está choco Más de los de tarpa Ajá, que vale Vaya, diablo La ponen nerviosa, dice La ponen nerviosa Solo el diablo, ¿verdad? Ey, no hay que tener ahí la casa Solo que necesita Usted quiere un chucho Que lo amanece por el palo Un Doberman, negro Un Doberman ¿Cómo le va a hacer el perro para cuidar? Ay, blu, blu, blu Cada vez que vaya entrando Blu, blu, blu Y cuando diga Me pregunten ¿Y qué está haciendo la ¿Y qué está haciendo la Yoselina? Chucho, echarse Vaya, Yoselina Silencio, público, por favor Y en coordinación Yo les doy siete Porque siento que sí Les faltó un poquito Coordinarse a la hora De hacer las cosas Como que chocaban Y a la vez querían Y a la vez no Entonces Les doy un siete En actitud Les doy un ocho Siento que te faltó Un poquito a vos Sí, sí, sí Perdido Como que Sonreír Disfrutar el baile Aparte de saber Que es que Digamos como el compromiso De sacarlo bien Pero también A la hora de bailar Recordarte Que estás mostrando Tu rostro Tu expresión Cuenta mucho ¿Qué pasa con ti? Entonces Les doy un Ocho En creatividad Sí les doy siete Porque siento que El reggaeton Olvidaron por un ratito Y solo Movieron el cuerpo A lo que Entonces En vestuario Sí les doy Un nuevo Porque siento que Se coordenaron bien Con los colores Y todo Pero sí siento que Estuvo la comodidad Que también Es que se lo primero Y siempre Recuerden Y Échanle más ganas Y traten la manera De enfocarse Más en ustedes A la hora de bailar Y no No despedar al público Cállese público Por favor No fíjese que Lo que dice Lo que dice Jocelyn A Paterna Le faltó muchísimo Porque Paterna Si vos Supuestamente Si es de la juventud Nosotros Los jóvenes No te quiero enseñar Porque vas a tener Porque vas a tener ventaja Para la otra ronda Así que no Pero es que Si de verdad Paterna Vos sos primo Del diablo Han andado En las mismas cosas Mírame Solo en eso Es que Ahí me habían confundido Viejo El borracho Era él El bailarín Era yo Serán borrachos Bailarines Vaya Entonces Ahora tenemos Es que Eso es lo que Yo me imaginé Yo pensé Que lo habían visto Bailando En la En la Disco O algo Porque Mirá Para ser Voy Y no bailar Reggaetón Como es que Está medio raro Eso Será que La chicle Lo puso Nervioso Lo bueno Para ustedes Lo bueno Para ustedes Dos Es que Dependiendo De esta pareja Ustedes todavía Tienen posibilidad De avanzar Aunque no fue Tan buena La presentación De ustedes O el desempeño Pero Aquí tenemos A la feya Y a Lipe Entonces Quien sabe Quien sabe Quien sabe Esta sería La feya Y el fito Vaya Entonces A ver como Les va A ver como Les va Pero Lo que decía Es de que Simón Este Entonces Ustedes Tienen posibilidad Todavía De pasar Porque Porque No sabe Como Va a salir A ellos Pero Lipe Hasta el momento Viene 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 Como viene Lipe Viene Viene Dispuesto A avanzar A la siguiente Ronda Seguro Este No había Mejor género Que este Para usted Si o no Porque el reggaetón Usted ha andado En los bailes Si Si Viene Los bailes No hay No hay